Música Música María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Música Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu mano, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos vendré la fuerza, vendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más. Madre mía, mírame, 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 si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, madre mía, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, 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 de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. En tus brazos quiero descansar. Madre mía, mírame, 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 mírame,